Amparo, usted no tiene casi arrugas. ¿Y para qué las quiero? Esta es una mujer que ha cumplido 100 años. Se llama Amparo Vilas y guarda la coquetería y la juventud... ...de cuando tenía 20. La conocemos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Enseguida podrán conocer la historia de Amparo... ...pero Aragón respira ya el ambiente de la Semana Santa. Hoy en Aragón en Abierto estaremos muy pendientes de los actos... ...que se celebran en este Lunes Santo. Pero antes les llevamos hasta un lugar donde pueden encontrar... ...todo lo necesario, ¿verdad Antonio, para esta semana? Así es, Alba, muy buenas tardes. Por fin, ya podemos decirlo de verdad. Por fin ha llegado la Semana Santa y es que estamos todos... ...deseando que llegara esta semana que tantísimo hemos esperado. Bueno, pues esta tarde hemos venido a una tienda en la que podemos... ...encontrar todos aquellos detalles, esos accesorios que nos falten... ...de última hora y que no hayamos tenido tiempo de comprar... ...para nuestras procesiones, ¿verdad? Aquí los podemos encontrar en Zara Santa, una tienda que está... ...totalmente dedicada, pues a eso mismo, a todos los accesorios... ...y todos los objetos que guarden relación con la Semana Santa. Estamos con Daniel. Daniel ha sido un poco el creador de esta tienda... ...que además tiene muy poquito tiempo, un año y pico podríamos decir... ...y Daniel se autoconfiesa, podríamos decir, ¿no? ...como un auténtico amante de la Semana Santa, ¿verdad, Daniel? Así es, hombre, he nacido en un pueblo bajo Aragonés, en Ija... ...un pueblo importantísimo de la Semana Santa... ...yo soy de los que se dice que he nacido con el tambor puesto... ...y desde entonces, pues eso, me ha gustado muchísimo el tema de la Semana Santa... ...y bueno, ha sido, y ha llegado un momento que lo he hecho parte de mi vida. Claro, y tanto, me decía, estoy casado con la Semana Santa, ni mucho menos además. Fíjate, vamos a comentar, por ejemplo, en casa, ¿qué les hace falta? Un tambor, por ejemplo, pues miren, todos los tambores que tienen aquí, muchísimos, ¿verdad, Daniel? Sí, además de todos los tipos, de todos los colores, de todas las medidas y hasta de todos los estilos. Unos tambores además muy curiosos porque quiero que te acerques por aquí... ...porque, fíjate, podemos, comentaba yo con Daniel, nos podemos gastar lo que queramos en un tambor, ¿no? Y le decía yo, pues unos 200 euros, 300 euros, y me decía Daniel, y 3.000 si quieres también. Y es que fíjate, ¿qué pedazo de tambor tenemos aquí? Aquí hacemos, la verdad que son tambores que están dispuestos porque con esto lo que queremos decir... ...es que somos capaces de hacer cualquier cosa en lo que el tambor representa. Desde poner los apellidos, fechas, alegorías de símbolos más anteros, cualquier cosa... ...puedemos poner un tambor y bueno, aquí está visible que se puede hacer. Pues ya lo saben, quien se quiera dar un caprichito de un tambor de 3.000 euros, aquí lo pueden encontrar... ...pero además pueden encontrar muchísimas más cosas, por ejemplo, ropa, ¿no?, dedicada a la Semana Santa. Sastrería, sí, cualquier cosa. Sastrería, eso, sastrería. Cualquier cofradía puede venir por aquí y la verdad que podemos, bueno, se puede ver aquí diferentes tipos de trajes de bandas... ...esas son bandas que se les llama al cliente y se les va haciendo un presupuesto de todo detalle... ...de cómo lo quieren, colores, qué partes quieren bordados. Tema de cofradía, pues también, como puedes observar también, tenemos diferentes bordados, diferentes... ...bueno, alguna cofradía de aquí de Zaragoza, como esta, que es de prendimiento. Capirotes, tenemos galas, ahí... De todo, de todo lo que quieran para la Semana Santa. Y yo le decía a Daniel, Daniel, ahora mismo estaréis viviendo la época más dura, ¿no?, de gente... ...porque además, fíjate cómo está la tienda, quiero decir que la tienda está llena de gente. Y me decía, pues hace mes y medio todavía era peor, porque claro, ya ha arrancado la Semana Santa... ...ya la gente se ha preparado, son los últimos detalles los que quedan pendientes. A ver, que tenemos aquí un cliente, lo paro aquí además. Cofradía Jesús del Nazareno de Utebo, ¿no? Sí. Y desde Utebo te has acercado hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y qué era lo que te hacía falta? ¿Qué era esa cosita que te quedaba pendiente para la Semana Santa? El otro día rompí un parche de mi bombo y lo vine aquí a cambiar, claro. Si no, no puedo... ¿Y este es tu bombo? No. Este es muy pequeñito. Es muy pequeñito, este no es para mí. Y te llevas también la de esta, ¿no? La maza. La maza. La maza para tocar. Oye, Antonio, ¿nos decías que ahora sí tienen mucho trabajo? La maza y todo eso, pues creas que no, pues... Que ahora tienen mucho trabajo, Alba, pero que hace un mes y medio tenían mucho más. Pues es que hay gente, que yo le decía a Daniel, pero todo el año, porque claro, dedicarse a una tienda de la Semana Santa a lo largo de todo el año, pues sí, porque hay muchísimo trabajo. Y es que hay gente que se dedica a la Semana Santa a lo largo de todo el año. Fíjate, quiero que pases por esta sala, porque además se dedican a arreglar, restaurar objetos relacionados con la Semana Santa. Y esto me parecía muy curioso mostrártelo, porque este chico se encarga de restaurar y de crear, por ejemplo, en este caso, una Verónica, ¿no? Sí, es él, lo que porta la Verónica en las procesiones, lo estamos haciendo por encargo para esta Semana Santa, con que tiene que estar ya para allá. Y entre tú y yo, ahora que no está el jefe, ¿habéis tenido mucho trabajo? Sí, sí, yo me dedico a pintar, pero desde a partir de enero hasta ahora, casi todo lo que hago es para aquí, para la Semana Santa. Pues sin descanso, señoras, señores, ya lo saben, si necesitan algo, algún detallito de última hora, acérquense aquí, hasta Zara Santa. Desde luego les hemos dado el sitio donde encontrarlo, gracias Antonio. Seguiremos pendientes de la Semana Santa, pero hoy en Aragón en Abierto también visitamos Ferreruela de Huerba, donde hemos encontrado, la van a ver, a toda una campeona, David, de lanzamiento de peso. Josefina, uy, espérate, espérate, que es una campeona, pero no es ella, ella es Josefina, que la estamos animando, a ver cómo anima Ferreruela a Josefina, vamos, Josefina, Josefina, vamos Josefina, adelante, uy, se ha quedado a mitad del camino, me cago en la mar. ¿Qué ha comido ahí, Josefina? Poco, ha comido poco. Bueno, aquí estamos entreteniéndonos con los vecinos de Ferreruela de Huerba, que están ensayando a los bolos. Luego te voy a presentar a una auténtica campeona de lanzamiento de peso, pero ahora estamos con los vecinos de Ferreruela, como usted, que veo que ha traído la indumentaria oficial para jugar a los bolos, con las paparruz, las zapatillas estas oficiales también. Es que está soplando aquí mucho aire, estamos en el frontón del pueblo, estamos en una zona un poco más elevada y aquí sopla el aire. ¿Pero usted ha jugado alguna vez a esto de los bolos? No, no, pero nunca es tarde, ¿verdad? Es el único que de momento he preguntado que es el primero que juega, porque, ya, tire, tire, vamos a ver. Mira, pues la va fuerte, la va fuerte. La suerte del principiante. Te decía que es el único que me dice que ha venido por primera vez a jugar, porque aquí tengo a Diego, que es el profesor de gimnasia, que habitualmente viene dos días por semana aquí a Ferreruela y la verdad es que hay mucha pasión aquí por el deporte y puede, con las personas mayores de aquí del pueblo, hacer distintas actividades, como en este caso jugar a los bolos, ¿no? Sí, sí, nosotros venimos dos veces por semana a darles gimnasia de mantenimiento y siempre al final de curso o cuando es un periodo vacacional lo que hacemos es que montamos los bolos y juegan. La verdad es que les gusta mucho. De hecho, les han instalado también unos mecanismos para hacer gimnasia, ahora lo estamos viendo frecuentemente, ¿verdad?, en los parques, en la ciudad, ahí también tienen al lado del polideportivo estas máquinas para hacer actividades y la idea es que aquí la gente mayor pues esté activa, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Los parques estos para las personas mayores están muy bien, les anima a venir, a socializarse un poco y nada, pues les ayuda a mantenerse un poco en forma. Venga, vamos a ver ese último lanzamiento y nos vamos ahora sí, cuidado, a ver si le quita las gafas a este hombre. Madre mía, bueno, esta mujer que juega otro deporte. Bueno, vamos a irnos para arriba, hemos visto ya cómo juegan a los bolos, tienen que ensayar mucho para ser unos buenos deportistas como Isabel, una chica que te voy a presentar, que hay que subir las gradas aquí porque lo tenemos en otro escenario, vamos a ver cómo lo conseguimos hacer nuestro compañero y yo que esto lo hemos ensayado perfectamente, fíjate, damos algo. Haber cuidado los dos. Y ahora tenemos aquí a Isabel, fíjate, esto ya es otro tema, hemos visto jugar a la gente ferreruela que se defiende a los bolos, pero estamos viendo ahora mismo a una campeona de España en varias disciplinas, el lanzamiento de peso de jabalina, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Vecina de Ferreruela. Vecina de Ferreruela de Huerba. Y la joven promesa, podría decir, del deporte de Ferreruela porque ahora mismo estás entrenando a tope, te has distinguido con el lanzamiento de peso de jabalina. Y ahora te has pasado una modalidad algo más regional, ¿no? Sí, un poco más regional, estamos intentando levantar un poco la barra aragonesa, empezando de los pueblos pequeños, las aficiones, enseñando un poco a los niños y vamos a intentar hacer este verano un campus, a ver si podemos ir haciendo que esto resurja un poco. Bueno, pues...